Subtitulado por Jnkoil La esta disparando a otro equipo me parece Que? Porque no se cuantos va a durar Cala Ahora tijito Que no? Va a cerrar mas chico, estamos bien aca nosotros No, mira como lo favorecio Vamos a mover el Vamos a mover el Vamos a mover la pared Vamos a entrar por aca atras Estableciendo destino Me estan disparando de las casas Aunque podemos ir a atras de este periodo loco Ordenada cercana Patrullo Hay gente loco Venga deca Y esos te van a cagar no? Estamos adentro aca Vengan aca Veni veni Alla alla hay uno En perspectiva El ceti Acabo En更a Si, si es el que no esta a para nosotros Quince metros, acá uno No tengo nada de chapa, loco Quedan cinco Toma, vení Te puedo dar dos Jesús Los espero allá Tengo máscara Me está rompiendo toda la máscara Vamos, loco, quedan tres Tres contra tres No, yo no quiero hacer Están acá, están acá Abatido uno Uno abatido Allá está el otro Atrás, de este lado Toma, punto Lo caí a palo Lo caí a palo Lo caí a palo, vale el arma, le di Bien, Arjona Sí, boludo Sí, boludo Tienes que volver a ponerte el negro, verga ese, boludo Sí, en el negro Cambiaste de skin y fuiste, boludo eh hoy Lolo esta hablando de la comida china en dos bajas cero bol*** jajaja cero